Signobot y QFM Amelfem son los ganadores del concurso de pequeños grandes inventos. Son propuestas de los estudiantes de la ESO y bachillerato que piensan en el futuro y nos dan una auténtica clase de ciencia aplicada. Signobot es un prototipo de robot que traduce, en tiempo real, la lengua hablada al lenguaje de los signos. Está realizado por cuatro alumnas del Centro Educativo Genzana de Godella. Mientras que FEM Amelfem, una planta de tratamiento de residuos desarrollada por alumnos del Instituto Luis Vives de Valencia. Me parece muy buena idea porque motiva a los estudiantes y así pues surgen muy buenas ideas también. Me parece una buena iniciativa para que los alumnos participemos en los proyectos relacionados con la ciencia y la tecnología y que también tengamos ya una relación con lo que es el mundo laboral y nuestros estudios futuros. La entrega de premios se ha celebrado en Ciudad Politécnica de la Innovación, de la UPV. Nos gustaría que viniesen a esta universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, que es una universidad que queremos, valoramos muy mucho este tipo de iniciativa, que tenemos asociaciones de estudiantes y grupos que trabajan en retos. El jurado, además, ha decidido otorgar tres accessits al resto de finalistas, dada la calidad de los proyectos presentados. El concurso está organizado por la UPV con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana.